¿Qué sucede cuando llega una nueva princesa a la corona británica? Ya te adelanto la respuesta. Se convierte en la adoración de todo un país. En este video te llevaremos al fascinante mundo de la princesa Chanlotte, donde la riqueza y el estilo de vida se entrelazan en una historia que te sorprenderá, ya que apenas tiene 8 años. Desde su educación en una escuela exclusiva, hasta su estrecha relación con la familia real y su sorprendente parecido con las legendarias figuras de la realeza. Este es un video que no querrás perderte. ¿Estás listo? Antes de empezar, no olvides suscribirte y dejar un like al final del video. Comencemos. Nacida en Londres en 2015, nada menos que por el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Kate, duquesa de Cambridge, y también bisnieta de la reina Isabel II, es la cuarta en la línea de sucesión al trono británico. Después de su abuelo, el príncipe Carlos, su padre, el príncipe Guillermo, y su hermano mayor, el príncipe George. Desde el momento en que nació su nacimiento, la gente empezó a derrochar champán para celebrar su llegada como nunca antes se había visto. Fue como si todo el país se convirtiera de repente en una gran fiesta callejera, con bandera de la unión de Jack y personas exultantes. Por supuesto, el nuevo miembro de la familia real no era un bebé cualquiera. Es el hecho que representa una nueva generación de miembro a la realeza, un nuevo comienzo del amor a la monarquía y un futuro brillante para todo el país. Es un símbolo de esperanza, posibilidad y del poder dudadero de la tradición. La primera aparición social de la princesa Charlotte fue por su propio bautizo, celebrado en la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de la reina de Sandringam. Fue un acontecimiento más íntimo que la ceremonia de dropping de color. Pero no solo por ello, menos glamoroso. Charlotte estaba delicada con su vestido de bautizo blanco, y sus padres sonreían rebosantes de orgullo mientras posaban para las fotos con su pequeño paquete de alegría. A su corta edad, la princesa Charlotte ya es noticia por su sentido de la moda y sus adorables travesuras. Podemos suponer que todo lo que se asocia con la princesa será un éxito garantizado entre los consumidores, ya sea moda, belleza o decoración del hogar. Esta niña de la realeza tiene un buen ojo para el estilo y no tiene miedo para hablar de ello, desde vestidos de diseño hasta accesorios para el pelo. Charlotte siempre está a la última. La joven princesa ha sido vista luciendo algunos conjuntos muy elegantes que harían morir de envidia e incluso a los gurús del estilo más experimentados. Ya sea con un vestido de flores o una americana entallada. Charlotte siempre luce elegante y conjuntada. Su armario incluye una plétora de vestidos, abrigos, zapatos y sombreros que pondrían celosa a cualquier niña preocupada por la moda. Desde bonitos vestidos de flores hasta elegantes abrigos. Lo tiene todo. Y los paparazzi parecen no cansarse nunca de captar todos y cada uno de los momentos de moda de la princesa. También posee un montón de accesorios. Todos ellos con mucho estilo. Se dice que su joyero está lleno de hermosas piezas. Entre ellas podemos encontrar un broche de herradura con diamantes que le regaló a su abuela, la reina Isabel II. Se dice que este broche con forma de herradura es fruto de la afición para la reina por los caballos. Recientemente ha recibido un puñado de joyas reales, por lo que ha reclamado la mayor parte de las preciadas posesiones de la reina Diana que debían estar destinadas a ella. Una de ellas es una tierra que ha pasado generación en generación. Al ser la única hija del príncipe Guillermo, el siguiente de la línea de sucesión al trono tras la muerte de la reina Isabel II y la llegada del príncipe Carlos, es probable que añada muchas más joyas a su joyero. La educación de la princesa Charlotte, en particular, es un aspecto que contribuirá significativamente a su patrimonio neto. ¿Por qué? La respuesta te sorprenderá. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar un like si disfruta de nuestro contenido. Continuemos. La joven princesa fue matriculada en un nuevo colegio conocido como Lambrook Schools, una escuela privada en Bercy, Londres, que cobra una matrícula anual en función a la edad del niño. La cuota de la princesa Lofty es de unos 19.344, inferior a la del príncipe George y superior a la del príncipe Louis, que son 20.997 y 13.167 respectivamente. Lambrook School es una institución de primera categoría que presume de una rica historia y un excelente nivel académico. No es extrañar que el duque y la duquesa de Cambridge eligieran este colegio para la educación de su hija. Al fin y al cabo, la realeza es conocida por su gusto impecable y su exigencia. Sin duda alguna, el Lambrook School encaja a la perfección. Pero, ¿qué de la relación de la princesa Charlotte con sus compañeros de clase? Bueno, si nos atendemos a los informes, la princesita ya está haciendo amigos y encantado dando a todo el mundo con su personalidad burbujeante. Según una de sus compañeras, Charlotte es muy segura de sí misma y le encanta conocer gente nueva. Otra alumna reveló que la princesa es muy amable y siempre comparte sus juguetes. Parece que la princesa Charlotte no es solo un pequeño ícono de la moda, sino también una mariposa social en ciernes. También tiene acceso a un gran número de propiedades que pertenecen a su padre y a la familia real. Aunque técnicamente no sea la propietaria de estas propiedades, sí que se puede disfrutar de todas las ventajas y lujos que conllevan. La princesa es solo una niña, pero pese a ello ya ha acumulado una gran fortuna y cuenta con un patrimonio neto de estimado de 5 mil millones de euros. ¿Has escuchado bien? Con unos padres tan ricos, no es extrañar que la joven de la realeza se esté forrando. Pero agárrate, porque aún no hemos terminado. Además, la madre de la princesa Lottie, Kate Middleton, también pertenece a una familia adinerada. Sus padres, Karen y Michael Middleton, fundaron la exitosa empresa de artículos de parafiesta Party Peace, cuyo valor se calcula en más de 50 millones de euros. Esto significa que la princesa Charlotte también tiene una parte de la fortuna de sus abuelos, que no hará sino aumentar su propio patrimonio. Incluso a su corta edad, la princesa Charlotte está construyendo una cartera que daría envidia a la mayoría de los adultos. Esta cartera está gestionada por su padre, el príncipe Guillermo, y sus asesores. La princesa Charlotte es también beneficiaria de varios fideicomisos y propiedades reales. Aparte de la riqueza de la familia, la princesa Charlotte también ha recibido numerosos regalos de lujo por parte de diferentes dignatarios y simpatizantes de la realeza. Como miembro de la familia real, se espera que la joven princesa reciba regalos extravagantes en ocasiones especiales por su cumpleaños y navidad. Durante su bautizo, la princesa Charlotte recibió un zonajero de plata pura de manos del presidente de México y la primera dama. Un año más tarde, también recibió otro zonajero de una pollería de renombre mundial. Esta vez de oro blanco y de 18 quilates. Y engastado con rubíes, zafiros y diamantes, valorado en más de 45.000 euros. Al igual que el niño de su edad, la princesa Lottie le encanta jugar con muñecas. De ahí, el presidente chino, Xi Jinping, le regalara una. El expresidente estadounidense Barack Obama tampoco se olvidó de su cumpleaños. Le regaló una valiosa y fabulosa mecedora. Estos son solo algunos de los muchos regalos extravagantes que ha recibido durante su corta vida. Y adivina qué. Ni siquiera los ha pedido. Simplemente los ha recibido porque, al fin y al cabo, es una princesa. No nos cabe duda que la princesa Charlotte seguirá cautivando los corazones de personas de todo el mundo en los años venideros. Y es que nunca le da de impresionar. Ya sea acaparando todas las miradas en actos públicos o simplemente disfrutando de un reto agradable con su familia. ¿Qué te parece? ¿Te imaginabas que esta niña tenía tanto dinero? Díoselo en los comentarios qué piensas. Espero que hayan disfrutado de este video. Antes de terminar, no olviden darle like a este video. Suscríbanse al canal y activa la campanita para no perderse futuros videos sobre los lujos más exclusivos. Espero verlos pronto en otro video. Hasta la próxima. Gracias.